Vamos a comenzar y vamos a salir de una manera linda y hermosa para saludar a las cámaras que ya nos están grabando y están con nosotros Marquitos en vivo, que bonito y que chulada eh saludamos especialmente también, muy en especial para el inquieto Vázquez que también está con nosotros así es como comenzamos esta bonita celebración de cumpleaños del Sol Rack ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Ahora que comienza el sabor! ¡Ahora que comience la cumbia! ¡Comienza la diferencia ahora! ¡Cumbia! 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 Niña y por qué Escucha eso y verás Antes de salir de mi casa Me pedí de madre de su bendición Por mi sabor chelina Representaba a todos los papeles Y el sabor Puro maquilloso Te la sabes Esta mancha de pan de brillosa Me consejo el ovo La música tiene destino Destino marca la diferencia Por eso siempre cuenta Con nuestra presencia Aquí estamos conmigo Sangre sonidera Verano sabor Páles no Pilo bonito Cortés Mario Ortiz Leticia Coqueta Lupita La bailarina Billy Manny Marcos Se vive Donnie Cortés Trillo Mix José Carbona Faraónico Latino Géminen Ecuatoriano Humberto Humberto Borales Sosa Son bonitos Que mis mandales Y los que saltaron Coquen Rumba Juntos Tres Tres Cabrales Si vos Sinde Llenamos hasta Te caminar Por eso Es que Estas De Éxito Que somos Los bonitos Reyes Del Imperio Exacto Presidente Matito Sorra Tres 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 Malditos y mi sombra Ayúdense, Juanito, Emilio, Bravo Capulín, Santillo, Stony, Camarón Blue Sonny, Kess, Lucito, Chamaco, Díaz, Pocky, Chamberlain Y es el nuevo mil Sonido Puro Cholote El Smiley Los espantes, los señores, quiénes somos, como siempre, que nos odien Las manos van a desaparecer, aquí estamos los padres, los vanitos, los de los presentes Pal peli, el topo, el pachuco, el pachuco, el pachuco, el chivo